Hermano Puertas, he esperado siete años que mi esposo regrese y se aleje de la otra. ¿Qué hago? Si ya ayunaste y has orado, lo que te falta es tener paciencia porque Dios lo va a traer. La Biblia dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si has esperado siete años, a lo mejor lo que faltan son días, horas, semanas o meses. Espera en el Señor.